¿Qué les pasó de que en algún momento el cerebro, la cabeza de ustedes... El famoso colgado. Sí, como que se les trabó algo acá. ¿Te perdiste? No, muy pocas veces. Es muy colgado, parece. ¿Me lo tomo como insulto? Nah, porque te estaba apuntando así. No soy yo. Sí, 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 soy bastante colgado. Bueno, entonces seguramente te habrá pasado esto. Te habrá pasado esto, que vamos a ver el video. Esta persona tenía el pescado en una mano y tenía su celular en la otra. Ay, no. No, 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 no. ¿Puedes creer que en vez de tirar el pescado, tiró el celular? Pero eso no es distraído. Eso no es... Esa es la famosa palabra argentina. ¿Te falló? Ahí mirá, se le... Se le echipoteó. Se le trabó. Dice ahí, mirá. Ahora tira el pes para que lo busque, dice. Y bueno, también, es buena, es buena. Anda pescando su celular ahora. No, nunca les pasó que tenían la cuchara y el cosito de yogur. Y tiraron la cuchara y pusieron el cosito de yogur. Eso suele pasar. Sí. Pero eso te pasa por distraído. Y esto no. No sé si por distraído. A mí eso sí de tirar algo, de tener dos cosas y tirar una, sí me pasó. Eso le pasó a este hombre. Y pero no es de distraído, es como que vos estás y no sé. Es que tampoco podés confundir un pez con un... En tu mundo. Mirá, ya lo vi en modo avión, ahora es modo Zumba. Waterproof. Esto es un... Aprueba. Un guiño de ojo para los creadores de teléfonos. A ver, pero ¿cómo actúas ante esto? Porque... Te tirás a la cara. Sí, pero mirá la cara del tipo. Queda como... ¿Qué pasó? Tiene un pescado a la mano encima. ¿Qué pasó? Yo me tiro al agua al tiro. No, pero pará. Parece como... Ah, claro. Mirá la cara. Tidió sin interés. Estaba subida. No, no, no. Parece a propósito. En su cabeza, en su mano izquierda, él tenía el pescado. Ey, puede pasar, eh. Yo sé que puede pasar. Hizo la intención como que iba a tirar la otra también. Pero, o sea, si no, no se atrevió a tirarse el agua. Entonces... No, es que era un ruido, parecía. O sea, no era tan profundo. Sí, pero ya fue. ¿Vos a dónde te tirarías por tu teléfono si crees que es posible agarrarlo? No, si... Al inodoro, lo más probable. No, si cae en el río o algo, ya está. Bueno. ¿Fue? No, si estás en la costa, por ejemplo, y se te cae en una barandita, justito, a eso no buscas más. Y la verdad que no. Es como cuando la gente ni tus engoces le perdían los lentes. Nunca más le encontraban. Pero eso, no sé si... Y eso que no se mueve mucho el agua ahí. Bueno, a mí se me cayó una gorra. Yo había ido de mi viaje de séptimo a las cataratas del Iguazú con el colegio. Y papá todo feliz me prestó su gorra favorita. Y ya sabe dónde terminó su gorra favorita. Me la agarraste al diablo. Sí. De hecho, le pegaste exactamente dónde voló. Bueno. Pero... Le mira. Le mira. Por la duda le mira. Le pide perdón. Le pide perdón. No era para contar ahora. Nunca le había contado. Feliz cumple. Bueno.